Muy buenos días amigos, así es, aquí les doy más información del pronóstico del clima. Vamos con Puebla Capital y Ciudad de México. La probabilidad de lluvia desciende, aunque mañana podría subir otra vez. Mientras tanto, el pronóstico indica condiciones agradables para el día de hoy. Los detalles para la Ciudad de Puebla, 23 grados la máxima con probabilidad de lluvia. Vamos ahora con el pronóstico para Ciudad de México, temperatura máxima de 24 grados y probabilidad de precipitación mínima. Amigos, que no se les haga tarde, calculen bien sus tiempos y salgan de casita con anticipación. Les mando un abrazo y no se vayan porque continuamos con más.